Ahora de subirnos una vez más al auto, porque vamos hacia La Plata, a conocer a una jugadora de fútbol profesional. Pero esta vez no es de gimnasia ni de estudiantes. Vamos a ver a una jugadora de arriba. Vení. Arrancamos el día. Primera parada, Justina. Arrancamos el día y vamos a la junta. Tarda mucho, boludo, en prenderse. Ya terminé de cursar. Ahora me voy a almorzar algo a mi casa y después de ahí me voy a entrenar. Yo empecé a jugar a los seis años en un club de barrio de allá por Gonet. Se llamaba San José. Y bueno, empecé a jugar con varones porque obviamente no había fútbol femenino en ese momento. Es más, nos costó bastante encontrar un club donde jugar. Y ahí jugué hasta los once, más o menos. Que ahí me fui a probar a River y bueno, a los once quedé en River. Y ya a partir de ahí empecé a viajar todos los días o tres veces por semana o después todos los días a capital a entrenar. A veces no quería que compita una chica. Pero bueno, nada, después con el tiempo los chicos del club, nada, todo bien. Más allá de que había cosas cotidianas que sí se vivían de discriminación. Pero después, nada, bastante bien. Siempre fue difícil, sobre todo cuando empecé a ir a River. Porque bueno, a la mañana iba a la escuela de siete y media a una. Y desde la una ya salía para viajar para el club. Que me llevaban en auto al principio porque era muy chica, así que varios años me llevaron. Y volvía como a las ocho, nueve de la noche, ponele. Y eso lo hice durante, no sé, cuatro años. Y ahora hace ya un par de años que viajo por mi cuenta. Pero bueno, siempre cursando a la mañana, ya sea en la escuela o acá en la facultad. Y salir corriendo a entrenar. Siempre a mí. ¿Y acá en la facultad que estudiabas periodismo deportivo, te reconocen tus compañeros? Un poco. Me pasó, pero pocas veces. Capaz, sí, más para el tema de hacerme notas y eso. Pero no así, de ir caminando y que me saluden o eso, muy pocas veces. Recién pasó, recién pasó. Me saludaron, pero no es algo que pase siempre. ¿Y ahora a dónde vamos? A entrenar. A casa comer y entrenar. Esperaba hace mucho tiempo, o sea, el hecho de poder en parte dedicarme al fútbol. Que un poco sorprendió porque medio que de un día para el otro se empezó a hablar del tema concreto de la profesionalización. Pero bueno, una vez que ya estás ahí filmando, la verdad que es increíble. Nada, muy lindo. Siempre, yo siempre quise jugar y dedicarme al fútbol desde que nada, desde que me acuerdo. Pero sabía que era muy difícil y yo lo hacía más porque me gustaba, por hobby, ¿no? Por el hecho de que, bueno, voy a entrenar porque, no sé, quiero... Más allá de que sí pensaba que quería dedicarme al fútbol, sabía que eran muy pocas las posibilidades. Y lo hacía porque me divertía hacerlo. Creo que toda jugadora o jugador, el sueño es representar a su país. Ahora sí te dejo que me tengo que ir.